Hablando de la Copa Paraguay, el gol que hizo Mario Ricardo del club Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar ya es un gol que fue nominado para el premio Puskas, un premio internacional para los mejores goles a nivel mundial. La verdad es que es de antología el golazo que metió Mario Ricardo, fanático de Cerro Porteño, quien no solamente juega en el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, sino que además trabaja en el mercado de abasto. Ahí está el gol, miren, de antología, un sombrerito y después antes de que pique, al ángulo. Impresionante el golazo y nosotros vamos a hablar con el protagonista, nuestro compañero Víctor Pesoa, ya está con Mario Ricardo, te escuchamos Víctor. Sí, ¿qué tal? Y bueno, nos acercamos hasta la casa de Mario, no fue difícil llegar, porque después del gol que se marcó, digamos ya todo el mundo le conoce, por cierto, bastante contento también con él, mismo por el partido que hizo y por lo que todos los jugadores de este equipo lograron, esto que tiene que ver con una muy buena presentación. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, buen día. ¿Ya descansando después del partido? Sí, hace un rato me desperté. Ahora, ¿qué buenas cosas que tiene el fútbol, Mario? Independientemente de que, bueno, perdieron particularmente lo que fue tu presencia, el golazo y el acompañamiento de todo el equipo también, pero me decías una buena satisfacción que deja por la gente que te llama, que reconoce el esfuerzo y eso es muy importante también. Sí, así mismo, ¿verdad? Como dijiste, la gente que te llama es impresionante, realmente recibí mucho elogio de muchas personas, en verdad es algo inexplicable y por ahí todavía no estoy contestando en todo mi teléfono, no agradecerle de todo corazón a todos los que se acordaban de mí, ¿verdad? Y como dijiste hace rato, era un partido que motivaba mucho a mis compañeros mismos, al grupo, son quienes no van a querer jugar esta clase de partido. Ahora, queremos saber más acerca de tu trayectoria como jugador. ¿Siempre estuviste por Colón? Sí, como te dije, siempre estuve en Colón, varias veces surgieron para, surgió la posibilidad de ir por Intermedia o la misma por la V, ¿verdad? Pero no, no, traté siempre de hacerlo con Colón, como te dije hace rato, me gustaba más, o sea, de ir por Asunción e Intermedia y con los gastos de irte otra vez, con el tema del dinero, eso me, mejor quedarme acá, ¿verdad? Justamente lo que tiene que ver con la pasión por el fútbol y muchas veces uno tiene que hacer un tiempo porque también tiene que trabajar y también tiene que practicar. Y en tu caso, me decías, también tenés, digamos, un local de venta y le sueles ayudar a tu mamá. Sí, en verdad que sí, como te dije, para jugar al fútbol tenés que tener tiempo y a veces mismo, mucho descanso, ¿verdad? Y hoy en día es difícil conseguir un trabajo de mediodía, ¿verdad? Y era, trato, como te dije hace rato, me iba por el mercado antes, ¿verdad? Ahora ya no, más con mamá y eso, trato de ayudarle acá a mi hermano en cualquier, como se dice, cualquier changuita. Pero siempre, de paralelo, el deporte, digamos, ¿verdad? No dejando al fútbol. Sí, siempre lo primordial es el fútbol. Trato de estar el 100% en eso, ¿verdad? Como te dije, trato de querer, quiero dejar en lo más alto del club Cristóbal Colón, ¿verdad? Creo que ayer logró un poquito y ahora vamos a tratar de que nos quede el ascender. ¿Qué te dijeron los dirigentes? ¿Cómo estás pensando inclusive tu futuro? Porque evidentemente hay un antes y hay un después de esto. O sea, la gente, cuando se juega un partido importante contra un equipo grande, Cerro, Olimpia, por ejemplo, bueno, están los empresarios que miran, ¿verdad? ¿Vos miras a futuro también en lo que es tu carrera? Sí, en verdad que sí. Yo trato de estar tranquilo, ¿verdad? Agarrarlo con lo más tranquilo posible. Seguramente, seguro va a haber, seguro va a haber quien te llame o no, ¿verdad? Y tratar de agarrarlo con lo más tranquilo. Y si se da de ir en primera, me voy, ¿verdad? ¿Quién no va a querer soñar con eso? Realmente, me decía Mario, un sueño, bueno, una satisfacción particularmente para él como futbolista y también para todo el equipo de haber participado de un evento importante que vieron a nivel nacional todos. Mario es capitán de equipo. ¿Cuánto ganan en el Club Cristóbal Colón? Para tener una idea del nivel de competencia, porque ellos están jugando contra los mejores equipos de primera en esta Copa Paraguay. Mario, ¿cuánto es, digamos, cuánto ganan ustedes para hacer, digamos, una comparación de lo que es el equipo de Colón o el equipo, digamos, de Cerro Porteño? Y en verdad que, como todos saben, se manejan a nivel, como se le dice, prima, ponele que cada uno por ahí viene con su, o su semanal, algunos arreglan semanal. Yo en verdad nunca cobré, ¿verdad? Yo nunca cobré, nunca agarré semanal ni me imprima, nada, ¿verdad? Siempre solo por partido. Solemos correr por 150 por partido. Y de acuerdo a los rivales van subiendo el premio. Ahora, por ejemplo... ¿Por cada partido hay un dinero? Sí, porque depende del equipo. A veces solemos correr 250, 300, raras veces, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, ayer fue el más jugoso, uno y medio. Pero no sé yo. ¿Y corrieron mucho? Sí, la verdad que corrimos mucho. Como te dije, hicimos todo lo que pudimos, ¿verdad? Tratar de dejarlo más alto al Cristóbal Colón y a la ciudad. Escuché una sonrisa por allí, Fito. Claro, porque imagínate el nivel de diferencia que hay, ¿verdad? Cerro Porteño, Cristóbal Colón, que es lo rico de esta Copa Paraguay, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. No, y se entiende como que está condicionado a la corrida, porque ahí se dice, corrimos mucho, entonces es lo mayor el mundo. Pero acá no hay sueldo de por medio, es por resultado, ¿verdad, Mario? Hay que correr los 90 minutos. Sí, por resultado, por partido ganado, ¿verdad? Por ejemplo, el más... A veces, por ejemplo, a veces hay partidos difíciles y que te ponen más plata para, por ejemplo, un ejemplo, nos fuimos en la Chacarita contra el Forero, como todos saben, es difícil ahí. Ahí corrimos por 300 y logramos un 5 a 2 cuando eso, de los 4, 3 metí. Sí. Y, claro. Peleando, peleando, y seguramente otros compañeros también, digamos que peleando por el día a día, trabajando y paralelamente practicando. ¿Cuántos días practican a la semana? En verdad que nosotros, el club, nos obliga a practicar todos los días, ¿verdad? De lunes a lunes. Practicamos, o sea, ponerle que el lunes descansamos. En este caso, hoy no, ¿verdad? Después del partido, porque el domingo tenemos una... un duro partido de vuelta, ¿verdad? Y... practicamos, por ejemplo, el lunes descansamos, después martes a sábado. Sábado hacemos un... sábado hacemos un recreativo, después nos quedamos concentrados. Víctor. Sí, sí, señor. ¿Nos puede mostrar, Mario, su local? Contarnos un poco de su trabajo, lo que hace todos los días. Sí, Mario, y no para comentarles aquí a los compañeros que están solicitando también, ver un poquito tu local, qué es lo que haces todos los días. Este me decías, es el local de tu hermano, el que está más allá. Podemos ir mostrando eso, él sigue también. Es de tu mamá, ¿verdad? Sí, es de mi mamá. Hay más en alquileres, ¿verdad? Él ya tiene su negocio y unos cuantos en alquileres, ¿verdad? Y mi hermano en su negocio también acá. Hay entre que... tenemos otras casas que alquilamos. Prácticamente alquiler nuestro... Esa es, digamos, la forma de... Sí, de mamá. Sí, sí. Sí, pero todo de mamá. Ahora yo no... Yo nada, no me da... No es que me toma... Nada, ¿verdad? Tengo que... Trate de hacerme algo difícil también para... No es que me da todo ni nada. No... Me hace la vida un poco difícil también para... Obviamente para... Para que uno vaya saliendo adelante, ¿verdad? Porque si uno te pone todo fácil, ¿entendés? Ahora, mientras tanto, tenés 28 años. Vas a seguir con el fútbol. Sí, estoy en eso. Hasta que me da el cuero. Después ya se van a ir pensando en otras cosas. Sí, obviamente que sí. Después tratar de... Como te dije, después poder meterte en cualquier cosa, montar cualquier negocio o algo, ¿verdad? Para... Seguir... Viviendo y cumpliendo algunos sueños. Bueno, es la historia de Mario. Él está jugando en el Cristóbal Colón. Ellos están en la B, en la APF. Bueno, como todo equipo, seguramente soñando con ir ascendiendo hasta llegar a primera. Y mientras tanto, correr, correr por los premios de fin de semana. Sí. Que algunas veces son jugosos. El caso de partidos es importante y otras veces no tanto, pero está allí. Víctor. La parte económica, pero... La parte económica, pero... La parte económica, pero... La parte económica, pero...